Hola, soy Ana la Ucraniana y hoy les quiero contar sobre nuestra evacuación de Ucrania. La invasión total empezó el 24 de febrero. Nosotros pudimos evacuar el 9 de marzo. La decisión fue muy difícil, no solo porque necesitábamos dejar a mi papá, sino también porque era bastante peligroso. En los primeros días de la invasión, Gerson fue tomada y la siguiente ciudad es básicamente mi ciudad, Mykolaiv, en el sur de Ucrania. Vimos la situación, la catástrofe humanitaria que tenían los pueblos en el departamento de Gerson y en Gerson. Entonces obviamente pensábamos que todo eso iba a pasar con nosotros también. Entonces decidimos que sí, necesitábamos evacuar. Nos tomó muchos días decidirlo. El 6 de marzo mi mamá estaba hablando con mi tía y ella dijo que su hija ya estaba en Moldova. Y nos dio el número de teléfono de la persona, del conductor que la llevó. Entonces le llamamos y él nos dijo que sí hay boletos para el siguiente día, para el 7 de marzo. Entonces juntamos todas las cosas, nos dijeron que no podíamos tomar muchas cosas, que puede ser como una maleta pequeña. Entonces no podíamos empacar todo y ya estábamos listos para evacuar el siguiente día. Pero nos llamó ese conductor en la noche y nos dijo que ya, no había lugares ya. Y la verdad tal vez nos salvó la vida porque el 7 de marzo fue el día más peligroso, más violento y más aterrorizante. Estaban bombardeando todo el día, estábamos en el sótano todo el día. Había batallas por todos lados de nuestro departamento. Entonces si hubiéramos evacuado este día habríamos estado en gran peligro. Pero decidimos que el siguiente día, el 8 de marzo, si no había señales de bombardeo, íbamos a tratar de evacuar. Nos despertamos muy muy temprano, no comimos casi nada. Yo comí como un pedazo de pan seco y agua y ya. Y decidimos ir a la ciudad porque estábamos afuera de la ciudad en nuestro refugio para encontrarnos con el bus. En el camino de nuestro refugio a la ciudad pasamos por un pueblo que fue bombardeado el día anterior. Y como los rusos bombardean con bombas de racimo hay muchas minas por todos lados. Entonces estábamos a punto de pisar una mina pero mi papá logró esquivarla. Al entrar a la ciudad había un puesto de control y el soldado ucraniano nos felicitó por el Día de la Mujer y fue tan conmovedor y me hizo llorar. La verdad en esos días no tenía mucha esperanza ni ganas de continuar. Mi salud mental no estaba al máximo. Cuando entramos a la ciudad y fuimos al centro escuchamos bombas y cohetes. Estábamos en nuestro carro pero escuchábamos explosiones por todos lados y no sabíamos dónde escondernos porque obviamente no conocíamos esa zona. No sabíamos dónde estaban los refugios, los sótanos. Entonces simplemente estábamos en nuestro carro con la esperanza que las bombas no iban a caer cerca. En la ciudad vimos un par de edificios ya destruidos un poco, sin ventanas. Pero en nuestra ciudad lo limpian muy rápido entonces no vimos gran cosa. Logramos acercarnos a los buses y nos recibieron muy rápido. Entonces dijimos adiós a mi papá y nos fuimos. Pues lloramos mucho pero sí. Les tengo que decir ahora que la vía más segura era a través de Odessa. Es una vía bastante larga pero es la única vía segura que había. Entonces de Mykolaev necesitábamos ir a Odessa y después de Odessa necesitábamos ir a Lviv. La otra vía es la carretera a Kiev y sabíamos que ahí había rusos. Entonces preguntamos a los conductores si íbamos a ir a través de Odessa y nos dijeron que sí. Digo conductores porque éramos una pequeña caravana de dos microbuses. Entonces cuando ya estábamos saliendo de la ciudad nos enteramos que no íbamos a ir a través de Odessa. Porque mi mamá y yo conocemos las vías muy bien porque viajamos mucho en Ucrania. Entonces mi mamá fue a preguntar al conductor por qué vamos aquí. Él simplemente le dijo cállese mujer, déjame en paz. Yo sé lo que estoy haciendo. Pero ya entramos en pánico. En algún momento en uno de los puestos de control nos pararon y los soldados ucranianos nos dijeron que ahí adelante había rusos. Entonces nuestros conductores desviaron un poquito y pararon. Y yo pensé, gracias a Dios, ahora van a pensar con su cerebro y vamos a dar vuelta y vamos a ir a través de Odessa. Pero pues no. Lo más peligroso es que pararon cerca del aeropuerto de Mykolaiv donde los rusos bombardearon el día anterior y pues después, los siguientes días, allí bombardearon también porque es un aeropuerto y es un objetivo muy importante. Entonces, como ya les dije, seguimos en la carretera a Kiev a pesar de las advertencias de los soldados. Desde allí vimos que nuestros conductores eran bastante irresponsables. De hecho, después nos enteramos por qué no fuimos a través de Odessa. Había dos razones. Primero es que no querían perder dinero por dos boletos más porque necesitaban recoger dos personas más en la vía a Kiev. Y la segunda razón es que en el puente hacia Odessa estaban repartiendo los papeles militares. Les voy a explicar qué es. Es un papelito que dice que necesitas reportarte a una oficina militar y necesitas inscribirte que vas a servir si te necesitan. No significa que vas a la guerra. Simplemente significa que te van a tomar en cuenta por si acaso. Entonces, nuestros choferes no querían recibir esos papelitos y decidieron poner todos nosotros en peligro simplemente por su cobardía. No había ningunos rótulos porque los quitaron para desorientar a los rusos. Pero yo puedo decir que he ido a Kiev tantas veces en un carro que sé todos los pueblos y dónde están y puedo reconocerlos. Entonces, yo sabía en qué momento estábamos súper cerca de Vosnesensk donde había rusos. Cuando entramos a Vosnesensk, vimos tanques quemados rusos. Fue muy aterrador. Había un tanque quemado y un carro quemado por completo. También había ropa en la carretera. Y se podía entender que esas eran personas quemadas. Después de verlo, desviamos. Porque nuestros conductores tuvieron un poquito de cerebro y sentido común. Entonces, nos desviamos y fuimos por algunos campos. Y ahí es donde vi un tanque ruso que se estaba moviendo. Tenía una seta y me asusté muchísimo. Pero después me di cuenta que había un tractor que estaba remolcando ese tanque y también un camión que también tenía una seta. Entonces, entendí que éramos nosotros. Pero igual tenía mucho miedo porque entendí que los rusos no están tan lejos. Y ellos pueden ver el tanque y lo pueden bombardear. Y nosotros estamos muy cerca de ese tanque. O sea, estábamos en la misma cola. Pero obviamente todo siguió normal y seguimos avanzando. Muchas veces nos pararon en los puntos de control. Y una vez cuando los soldados vieron que éramos mujeres y niños, nos regalaron una bolsa llena de dulces para los niños. También eso me hizo llorar porque fue muy sentimental para mí. Pasamos por muchos puestos de control y todos los soldados ucranianos estaban muy sonrientes. Y eso nos conmovía mucho. En alguno de los puestos también nos dieron una bolsa con comida. Y nos tocó el corazón porque no teníamos nada que dar a ellos. Mi mamá, Luis y yo no agarramos nada de las bolsas porque pues obviamente era para los niños. Y como ya les dije, era el día de la mujer. Y los soldados ucranianos nos felicitaron casi en cada puesto. Ahora quiero hablar sobre el dinero porque ese viaje no era gratis. Los conductores cobraban 150 dólares de cada persona, incluyendo de los niños. Y querían dinero solo en dólares. Y si no pagabas en dólares sino en gribnas, el cambio de dólar fue el doble. Por ejemplo, en ese momento el dólar costaba 27 gribnas, pero ellos cobraban 45 gribnas por un dólar. Y no importaba si eres un adulto o un niño. Una chica no tenía suficiente dinero porque le mintieron antes y le faltaba mil gribnas. Y aún eso no le perdonaron, sabiendo muy bien que estamos evacuando de la zona de guerra. Entonces le dijeron que necesita enviarlo después. Y en ese momento yo pensé que le iban a sacar del bus con su niño. No comimos casi nada. Tuvimos un poco de comida, pero no queríamos comer porque no sabíamos si íbamos a parar al baño o no. Y pues vimos que los conductores no iban a parar solo para ir al baño, sino era planeado porque pues no me parecían personas muy buenas. Nuestro conductor encendió la calefacción para él, pero para nosotros no. Y ya que empezó a sentir calor, abrió la ventana. Y para nosotros que ya teníamos frío, se puso peor. Le suplicamos que cerrara la ventana, pero él no quería. En algún momento simplemente paró y decidió dormir. O sea, es muy bueno que decidió dormir porque sintió como que necesita dormir. Pero igual no nos dijo nada. O sea, nosotros todos estábamos confundidos porque no sabíamos qué estaba pasando. Íbamos con los pies congelados. Yo tenía doble calcetín, pero me quité uno y puse bolsas plásticas a mis pies. Después puse el segundo calcetín, pero no me ayudó mucho. Y les juro que pensé que perdería mis dedos. Al final, cuando ya llegamos a la frontera, el conductor simplemente abrió la puerta y no dijo nada. Absolutamente nada. Otra vez confundidos, no sabíamos qué hacer, no sabíamos que ya llegamos. Le preguntamos si ya estábamos en la frontera y no nos dijo nada. Entonces algunas personas salieron y pues vieron qué dice la frontera y algo así. Empezamos a salir y no sabíamos a dónde ir. Pero vimos un bus más con personas y vimos que fue hacia algún lado. Entonces todos nosotros fuimos ahí. El conductor no nos dijo nada. Ni adiós, ni que les vaya bien, ni suerte en todo. Nada, absolutamente nada. Ni siquiera ya llegamos. Entonces básicamente pagamos 150 dólares por persona. Estuvimos en peligro todo el tiempo. Íbamos congelados y ni siquiera merecíamos un adiós. Por lo menos nuestros temerarios conductores nos llevaron hacia la frontera. Y a partir de ahí todo empezó a estar mucho mejor. Cuando entramos a Polonia, nos llevaron gratis desde la frontera hasta el centro para refugiados. Ahí nos registraron y nos dieron tarjetas SIM para teléfonos gratis. También pudimos tomar diferentes cosas necesarias, también gratis. Pero no lo hicimos porque los tres somos muy tímidos. Después nos consiguieron un bus gratis que nos llevaría a la ciudad donde teníamos que encontrarnos con nuestro amigo. En ese bus nos dieron comida gratis. No tomamos mucha comida otra vez porque somos muy tímidos. Entonces tomamos una manzana cada uno y un sándwich. Y les puedo decir que me pareció la manzana más rica del mundo. Porque no comimos por todo un día. La chica que ayudaba en el bus fue muy linda. Y estaba considerando las necesidades incluso de nuestra perrita. El viaje nos tomó más de 24 horas continuas. Todavía estábamos bastante traumados. Todos los sonidos nos hacían saltar. Pero ahora puedo hablar sobre eso un poco más tranquila. Y entonces muchas gracias por ver este video. Ahora saben toda la historia de nuestra evacuación. Nos vemos en mi siguiente video. Adiós.